Muy buenas a todos, Titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy vamos a reaccionar a los ataques que se han filtrado de Mew Voy a dejar por ahí el chat, para que la gente reaccione por el chat A ver cuál es la reacción del chat de Twitch Como siempre podéis dejar un fuerte like, suscribirte si no estás, activar la campana para no perder un solo vídeo Tenéis la descripción de mi canal de Twitch, son tiendas todo lo de Domino's Class todo junto Link a la descripción, link al comentario fijado que ahora mismo estaré en directo Quería grabar el vídeo antes de tal, porque bueno, aunque haya empezado directo antes Pues eso, quería traeros este vídeo que creo que es bastante importante e interesante Reaccionar a los ataques de Mew y vamos a mirar bastantes más cosas Porque también se han filtrado el nuevo mapa entero con los Pokémon que tiene y demás Así que nada, vamos a darle cañita, pues déjanos comentarios vosotros que opináis Y bueno, primero de todo tenemos al duodrío del McDonald's Duodrío que te sale con Mariano Rajoy de un poquillo, sabes, de chill a correr un poquillo por ahí, sabes Por la madrugada, a la playita, te sale a correr un rateto Ahí está, ahí está, sale ahí, pim pam, pim pam, pim pam Y listo, venga, y sale ahí por ahí corriendo Listo, tenemos también nuevas medallas Que yo creo que esto lo haré en otro vídeo, alguna cosilla de tal Porque hay un montón de cosas Tenemos nuevas medallas que yo creo que eso lo haremos en otro vídeo Porque hay demasiadas cosas que hacer Y aquí tenemos los movimientos de Mew Electroball y Electroball Plus Que sería Electrobola Ataque que tiene Pikachu Luego tenemos Solar Beam y Solar Beam Plus Que por cierto, había una persona que vi de refilón que me comentó Titán, el ataque de Mew no puede ser un rayo solar, será un hiperrayo Toma, ahí lo tienes Otra más Bueno, a ver, a ver gente que se lo va a tomar en serio, sabes Lo digo en plan, lo digo en plan a coña Me la pela que uno me diga que es hiperrayo, rayo solar o tal Como si nos afectase, sabes Como si fuésemos Mew, nos ofendiese eso Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Por hacer un poco la broma Solar Beam, vale Surf, que bueno, que Solar Beam es ataque de Benazur Luego tenemos Surf, que es un ataque del hermano Lento y de Blastoise Coaching, Coaching Plus Ni puta idea de que ataque es este, la verdad Vamos a ver las imágenes que están abajo Light Screen, Light Screen Plus Esto es un ataque de Mr. Mine Y Agility y Agility Plus es un ataque de los Ibis Que tienen agilidad No, sí, no, eso es rapidez Eso es rapidez Pues no sé cuál es este, eh No sé cuál es este ataque Ahora mismo no me viene a la mente Bueno, aquí tenemos todos los movimientos En imagen, ¿ok? Este sería Este de aquí arriba sería Si no me equivoco Agility, creo, ¿no? Este de aquí sería Agility Probablemente No lo sé Este es Electro Ball 100% ¡Ojito! ¡Muchas gracias! ¡JeraFox! ¡Cinco mesazos! Muchas gracias por el apoyo, tío Bienvenidísimo Cinco mesazos ya, eh Casi medio año ya Madre de Dios Vale, este es el Electro Ball El Ball a Ball, tío Este es el Rayo Solar 100% O sea, es que me no Otro bucazo, chaval Que le mete Light Screen Que es el de Mr. Mine Ahí lo tenemos Luego, este es Surf Está guapísimo el Surf de Mew O sea, el Surf de Mew es God Es un millón de veces mejor Que el del Hermano Lento Y que el del Blastoise O sea, cambiazme de Cambiazme Intentad cambiar mi opinión ¿Sabes? Pero es que es imposible Que me cambies de opinión Porque es que Es un millón de veces mejor Mola muchísimo más Luego, este supongo que será Coaching ¿Puede ser? Es que ni puta idea, eh Coaching y Agility No lo sé Si este Igual este es Coaching O este es Agility No lo sé No sé cuál de estos dos Es Agility Y cuál de estos dos es Es Tal, no sé ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? Coaching el primero O sea, Coaching será un buff Supongo Porque Coachear es como Ayudar Como guiar, ¿no? Y Agility será el morado Pues puede ser No lo sé, la verdad No lo sé Los otros sí que Estoy seguro Pero no lo sé Vale Aquí tendríamos Pues eso Todos los movimientos De Mew Una cosa importante Detalle a recalcar Esto lo comenté En el vídeo de ayer Mew va a ser El primer Pokémon Que va a poder Resetear sus movimientos Tú Vas a poder Darle A un botón Alguna cosa de estas Y vas a poder Cambiarte los movimientos Cuando quieras No sé qué tipo de Enfriamiento va a tener eso O lo que sea Pero vas a poder Cambiarlo ¿Vale? Cosa importante Detalle importante Esto que es Vale Aquí tenemos un poco El tema de Que no se ve bien Voy a quitar un segundo El chat ¿Vale? Tenemos aquí el tema De explicando un poco El mapa ¿Ok? Vale Os voy a decir Queda cada uno ¿Ok? Bueno Regilecki aparece En el carril de arriba El carril superior Cuando es derrotado Avanza Como si fuese el Rotom En resumidas cuentas Vale No va a dar Ni restaurar vida Ni darte un escudo Derrotar a Skabalier Te dará Un aura Naranja Cuando el Pokémon Tenga esta aura El ataque Puede hacer Daño extra Y bajar La velocidad de movimiento Del Pokémon enemigo Durante un breve periodo de tiempo Derrotar A Zellgor Que yo lo llamo Azelgalor Porque me hace gracia Te dará un aura morada Cuando el Pokémon Tenga este aura morada Los cooldowns Los cooldowns Es decir El tiempo de enfriamiento Se reducirán ¿Ok? Regi Ice Regi Rock Y Regi Steel Aparecerán De forma random A la Toria En la línea De abajo La inferior La bottom Si derrotas a Regi Ice Te incrementará La velocidad De recuperación De vida De tu equipo Durante un breve periodo de tiempo Si derrotas a Regi Rock Incrementará La defensa Y la defensa especial De tu equipo Durante un breve periodo de tiempo Y si derrotas a Regi Steel Incrementará El ataque Y el ataque especial De tu equipo Durante un breve periodo de tiempo Cuando Rayquaza Aparece En el centro del mapa El área Se Como que hará O sea El aire En determinadas áreas del mapa Hará algunas cosas raras Movidas raras La velocidad De movimiento De los Pokémon Que entre En esas áreas Chungas Pues se incrementará Para que no tengan Ningún problema Las áreas Estas De aire Chungas Digamos Que aparecen Más áreas De esas O menos Dependiendo De las bases Que se hayan tirado No se van a hacer Las mismas O sea Las áreas No van a estar En las zonas Donde están las porterías Y esas áreas Desaparecen Si Rayquaza Es derrotado Y bueno Eso Que Rayquaza Aparece Como el Zapdos Si derrotas A Rayquaza Te dará Escudo Y también Te dará Lo de que Bueno Pues el efecto Del Zapdos Resumidas cuentas Rayquaza va a tener El efecto Del Zapdos En resumidas cuentas ¿Vale? Eso es un poco El resumen Lo de los pufos De Raysteel Rayrock Y Rayais Lo acabamos de comentar Aquí tenemos Un poco El esquema ¿Vale? El esquema hecho Pues obviamente Aquí veis que esto Lo ha hecho un diseñador Esto lo podría haber hecho Yo perfectamente A ver Es explicativo Tío Las cosas como son Que habrá gente No sé qué tal Es explicativo Nada más O sea Para que más o menos Te entre en la cabeza Que Rayileck Va a estar aquí arriba Como el Rotom Y aquí abajo Aparece Raysteel Rayirock Y Rayais O sea Tampoco hay que hacer Aquí una obra De arquitectura ¿Sabes? No hay que hacerte Aquí un castillo Como Vegetta En el Minecraft ¿Sabes? Que no castillo Se montó en Carmel A my friend Tenemos aquí Al Rayquaza Que parece fake El fucking Rayquaza Parece fake De cojones Es flipante Parece fake De cojones El mapa El mapa es súper bonito El mapa es súper bonito El mapa es súper bonito La verdad Está muy guay El mapa Se verá bien El juego será bien ¿Vale? Aquí se ve como Como el orto Aquí se ve como el orto Pero en el juego Se verá bien No os preocupéis ¿Vale? Bueno Siguiente Tenemos nuevas skins Gratuitas Estas skins son gratis ¿Vale? La del Venusur Caballero Espeón Caballero Y Garchon Caballero ¿Sabes? O sea Está guay Sobre todo la de Espion Me gusta Porque Espion No tiene skin Y es un Pokémon Que últimamente Está muy bien Y tiene una skin En plan Para poder ir Fino ¿Sabes? Desprendiendo facha Me gusta la verdad Entonces a ver Si lo meten Ya Luego tenemos a Garchon Que el pobre Bueno Espero que le metan Un buff o algo Porque es que XD lo de Garchon Está muy bien Pero es que como Que le falta algo ¿Sabes? Tenemos ahí al Benazur También Que tiene un montón De skins gratuitas Luego Splatoon 2 Por ahí Por el medio Nuevas máscaras Para que os tapéis La cara Una de Mew Otra de Gengar Rayquaza La de Rayquaza Me hace gracia Porque tiene con los dientes Haciendo tan ¿Sabes? La de Rayquaza Es bastante graciosa Luego tenemos esto Que será pues Típica boina ¿Vale? Nuevas skins Esta es la temporada 6 De Ranked Tenemos pues De Bardo Tenemos otra más Que esta es la de Mew Supongo Esto Lo de Lionel Lionel What? La ropa De Lionel De campeón What the fuck Bro ¿Qué cojones? No he visto Y no he visto A nadie aquí Hipeado Con esto Ah mira Aquí hay uno Ya ¿Qué cojones Es esto? Es una locura Es una fucking locura Está guapísimo Igual Esta va a ser Mi nueva ropa 100% Yo creo que voy a llevar Esto 100% Dios la polla Esta ropa Es la hostia Está guapísima Esta ropa Esta guapísima Esta aunque Valga Gema La compro Aquí tenemos Al Regirock Un poco Despendiendo Ahí Todo Rompiendo El flow Rompiendo La party En En el mapa Registeel También Regi Y Regilecki Luego tenemos Al Acelgalor Tenemos aquí Pues Es que bueno Cobalier El Cobalier El Pokémon Francuz Rayquaza Y un Charizard Metiendo puntos Que no sé por qué sale Un Charizard Metiendo puntos Pero ahí está El Charizard Metiendo puntos Sin más Ahí estamos Perfecto Ojito Draco Easter Egg Easter Egg Easter Egg Draco 25 Easter Egg Se olvidaron De Regidraco Arroba Draco 25 Pum Y Draco Ahí Draco Siempre está Siempre está A laza aposta 100% Ah sí Pokémon va a tener Una collab Con una marca De ropa ¿Cómo? ¿Cómo que Pokémon Va a tener una collab Con una marca de ropa? ¿Voy a tener que comprar ropa? ¿De verdad? Bueno Aquí tenemos Nuestras skins Que una es De Mew Otra de Mr. Mine Y otra de Blastoise Aquí lo tenemos La pose De Lionel ¿No? ¿Esta es la pose De Lionel ¿No? Lo de que Es la pose De Lionel ¿No? Que tú girabas En la Switch Girabas todo el rato Y hacía el ¡Pah! Así ¿No? Sí ¿No? Sí ¿No? Es la pose ¿No? Dios ¡Qué guapo tú! Tenemos aquí la pose Tenemos ¿What? ¿Es esto? Una tarjeta ¿What? Y el Charizard Chaval El fondo El fondo es got El fondo es got Chavales El fondo es got Nuevas skins Talonflamas Caballero Oye Perdona usted Le voy a robar la junga Por favor Tenga compasión De este humilde pájaro Gengar Gengar Truco de magia Aparezco Desaparezco Mr. Mine Más feo Que pegarle Un padre O sea Literal es feísimo Tío ¿Por qué cojones Tires unos cazoncillos De madera Y los llevas en la cabeza Tío No sé El hermano lento Diciendo Hola ¿Qué pasa? Y vamos Tirando Te tengo una canción Es que no sé Me lo imagino así ¿Sabes? Es que mira cómo va What the fuck Mew Mew Que está en la skin Esta que vimos Está guapísima La skin Está guapísima Tío Está guapísima Glacium Caballero Bueno Ahí está También muy guapa Garchon Que ya lo vimos Espeon La de Espeon Y Garchon Son gratuitas Estas dos Y la de Venusaur También Que no sé dónde está Azumar Y el modo Modo Dios Ahí está Que me mola más La de Motero La verdad Blastoise Está guapa No la siguiente Pero cómo que Mew Volucionará Mew Si Mew Y Mew Son dos Pokémon Diferentes Está guapísima Esta está guapísima La de Blastoise Está guapísima Es como de Julio César ¿No? Está guapísima Tío Está guapísima Bueno Está de locos Le pusieron abrigo ¿Sabes? Tiene una cara De en plan Me cago en mi puta madre Salimos en el juego Somos tres Y nos ponen esta mierda Sí, la verdad que sí Pero yo solamente Puedo mirar al frente Veo la meta ya Puta mierda Joder Me voy a comer aquí Unos pokecubos De estos de mierda Que saben a mierda Pero alimentan Me la suda este traje Es que Tío ¿Por qué le sacáis Se sacáis un Pokémon Y le ponéis esta mierda Tío Yo es que no lo entiendo Es que fijaros ¿Qué le pasa a la pata? Con la pata como No sé Está lesionado o algo Está lesionado ¿No? Está lesionadísimo Está jodidísimo Está para retirarse ya Ahí tenemos al Galaxi Ahí tenemos a Lionel Es que Está hasta Cintia y Roy ¿Sabes? Está Está bastante guay Pero No sé No sé realmente A qué viene eso ¿Sabes? Si van a ser skins Como la de Lionel ¿O qué? No sé las salinas Es que Yo lo de las skins de salinas Es que no puedo Con las poses de salinas Te me hace mucha gracia La verdad Y Aquí tenemos los ataques De Dodrío ¿Ok? Para que lo veáis Tenemos los diferentes ataques De Dodrío Está guapo Este está guapo Ahí tenemos Pa, pa, pa Vale Está bastante guapo ¿Eh? El Dodrío No tenemos los nombres Como los de Mew Pero está bastante Pero bastante guapo Ojito que este se parece Un poco al ataque De la llamada más guay Pero de otra forma Vale Y esto es el orbe De reseteo Este orbe Se supone que es el que Te resetea los movimientos Y los puedes cambiar Y aquí tenemos otra vez Todos los movimientos de Mew Que los comentamos Al principio Ahí está Y la ulti Esta es la ultimate Que efectivamente Era lo que vimos El otro día Por cierto Vamos a ver los movimientos Ahora mismo De De Sysor Sider y Sysor Según he leído Sider Podrá evolucionar A Sysor Si lleva un set De movimientos X O sea Un set de movimientos Único Solamente va a poder evolucionar Con un set de movimientos Eso he leído No sé si es verdad o mentira Pero eso he leído Ahí vemos todos los movimientos Pim pam pum Está bastante guapo La verdad What the fuck Como mola No Está guapísimo Esto es el puño bala O algo así No Está guapísimo Tío Está muy guapo Está muy Pero que muy guapo Imaginaros que el Greninja me hace la mierda Esa que hace doble equipo Hiciese esto Estaría guapísimo Estaría guapísimo Y bueno Sin más Aquí tenemos También Otra filtración Que es que El siguiente evento PVE Va a meter Como si fuesen Personajes En el juego Ok Sería como Referencia A X personajes Y te vas a tener que enfrentar A bots Que serán Pues estos pavos Cintia Corina Elion El Roy Y bueno Sin más O sea Es que Pues Sin más Es Bueno Está bien Pero a mi No es una cosa Que me Que me llame mucho La verdad Está bien Y bueno En fin Eso es todo Creo que ha estado Bastante contundente Hay bastantes Cosillas Para Para reaccionar Y de las que opinar Así que nada En fin Espero que os haya gustado Dejar un fuerte like Suscríbete y activa la campana Para no poner un solo vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y podéis pasar por el directo Que ahora mismo os traeré en Twitch En En Sí En mi canal de Twitch En directo Así que nada Tenéis el link en la descripción En el comentario fijado Bye Y es que ya no sé qué decir Porque es que Acabo de ver unas cosas Que no me lo esperaba Yo había visto Lo de los movimientos de Mew Pero no sabía lo del Leon Y todo esto Por eso quería reaccionar Con vosotros en directo Bye